Hola amigos, este programa de teatro crítico lo vamos a dedicar en homenaje a un psiquiatra español don Francisco Alonso Fernández que nació en Oviedo en el año 1924, era del mismo año que Bueno y que ha muerto pues hace una semana, 10 días en Madrid. El interés de este programa es hacer un homenaje a este psiquiatra pero también facilitar que muchas personas sobre todo pues entre los más jóvenes que no le conocen pues puedan saber sobre el papel que jugó en la psiquiatría española pues durante 70 años y su gran producción, sus obras, etcétera, etcétera. En este programa tenemos la suerte de contar con don Julio Gómez que es catedrático de la Universidad de Oviedo, psiquiatra ampliamente conocido, ha presidido la Sociedad Española de Psiquiatría y otro montón de instituciones y vinculado y colaborador en actividades de la Fundación desde hace muchísimo tiempo, es decir, hace incluso antes de que existiera la Fundación Gustavo Bueno, pues Pentalfa ya publicó hace 26 años un libro que se llama Calidad de Vida y Oviedo que preparó Julio Gómez y al que le puso prólogo Bueno y recién constituida la Fundación Gustavo Bueno, Julio Gómez presidió el comité organizador del Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebró en Oviedo y él fue el inductor de que se preparase un libro, textos sobre cuestiones de medicina de Feijóo que el Congreso pues repartió a los dos mil o no sé cuántos psiquiatras asistentes a aquella reunión. Pero si Julio Gómez está aquí no es solo por estos vínculos de entornos sino porque él conoció muy bien a Francisco Alonso, etc. Y la otra persona que está pues es habitual de teatro crítico, Miguel Ángel Navarro Crego, profesor de filosofía y quienes no lo hayan visto en este contexto pues les sugiero que vean su intervención hace un año, el año pasado, más o menos por estas fechas en los cursos de filosofía de Santo Domingo de la Calzada sobre un una intervención que tituló sobre el concepto de salud mental como problema filosófico que tiene el mayor interés. Bien, pues ya hecha la presentación voy simplemente a decir dos cosas sobre los vínculos que tuvo Francisco Alonso Fernández con Bueno, eran de la misma edad como hemos dicho, se conocían pues desde siempre pero potenciaron su relación yo creo que fundamentalmente pues a partir de mediados de los años 90 cuando Francisco Alonso publicó estigmas, levitaciones y éstasis, un libro que aquí se lo se lo dedicó en el año 94 a Bueno y a partir de ese momento pues en la biblioteca de Bueno hay 10 o 12 tomos de las obras de Francisco Alonso, le cite, etc. E incluso cuando en 2002 la revista Anthropos publicó un monográfico dedicado a Francisco Alonso Fernández, bueno, ahí escribió un artículo que se llama Fenomenología y psiquiatría en la obra del doctor Alonso Fernández, texto que precisamente en estos días hemos puesto a disposición en internet para que se pueda leer porque la revista Anthropos no está digitalizada. Francisco Alonso pertenecía a la tradición de la psiquiatría fenomenológica germana y con sus enriquecimientos y variantes y tiene el mayor interés. En 2003, si buscan en la prensa encontrarán una foto donde está bueno, está José María Lasso y está Francisco Alonso en una intervención en Tribuna Ciudadana, donde Francisco Alonso habló en 2003 de perfiles del enfermo mental moderno. Y también a raíz de eso se le invitó a hacer un seminario preparatorio sobre filosofía y locura para un congreso de filósofos jóvenes y de hecho Francisco Alonso publicó en el Catoblepas número 16 un artículo sobre filosofía y locura. Entonces, quiero decir, quienes están en el entorno filosófico nuestro, pues ahí pueden ver unos hitos en los cuales Francisco Alonso tuvo relación con nosotros. Entonces, quizá el mejor modo de empezar este homenaje sería pedir a los dos invitados, a Julio Boves en primer lugar, que trazara un poco sus vínculos biográficos y su opinión general sobre Francisco Alonso y después Miguel Ángel. Y luego, pues podremos plantear algunas cuestiones para mejor perfilar su personalidad y el papel que juega en el contexto de la psiquiatría española. Julio. Bueno, pues tendría que empezar señalando que ha sido una pérdida importante. Bien es cierto que ya era una persona muy mayor y en estos últimos años pues estaba muy silente, ¿no? Pero, desde luego, para Asturias era un personaje muy ilustrado que hizo trascender que había asturianos en Madrid, que había asturianos en la Complutense, que por aquellos años era un poco el templo de la medicina, ¿no? Llegó a ser miembro de la Real Academia de Medicina y yo con él pues empecé a tener contactos cuando yo era estudiante y él ya era el jefe de servicio del centro de higiene de La Coruña. De modo que, claro, era una persona que yo tenía muy lejos desde un punto de vista etario, ¿no? No era coetáneo como era el caso del profesor Bueno. Y, por lo tanto, tuve que ir descubriéndole pues un poco a distancia. Realmente, yo empecé a estudiar en la medicina y él ya era jefe de servicio en La Coruña. Desde allí se trasladó a Sevilla cuando sacó el concurso de cátedra y en Sevilla estuvo de prácticamente siete u ocho años ocupando la cátedra de psiquiatría y, posteriormente, consiguió la plaza en Madrid, en la Universidad Complutense. En unas oposiciones, como siempre, eran por aquellos entonces, pues muy polémicas, donde unos apostaban por una parte y otros por otro. La cuestión es que él llevó a ser catedrático de la Complutense en aquellos tiempos que era realmente muy, muy difícil. Y sus apoyos pues eran todos ajenos a Asturias porque en aquel entonces había una recién creada facultad de medicina, por lo tanto, no podía tener basamento de aquí. Y sus bases fundamentales o sus apoyos fundamentales era ser una persona próxima a López Ibor, padre, o a los abuelos, perdón, el abuelo de los actuales. Que en un momento determinado pues le parecía que era una persona de valía, aunque, claro, había tenido una educación limitada, como pasaba con otras personas de aquella época. Y esa limitación pues a López Ibor no le gustaba mucho, que fuese una persona con cabeza, muy brillante desde el punto de vista, expositor. Y que era una persona elocuente, evidentemente, que tenía mucha facilidad de exposición y comunicación, pero le faltaba un poco el genotipo, digamos. No tenía orígenes nobles, no era una persona donde habían existido pues genes médicos. Y eso a López Ibor le parecía que era un déficit importante, ¿no? Pero, en la medida que lo veía espabilado, por lo que luego me dijo en sus tiempos su hijo, que también está fallecido, pues bueno, lo dejó entrar por allí, pues como se iba por aquel entonces, porque los profesores no iban como ahora ocho horas o diez o once horas a la universidad o a los hospitales. Iban, en fin, hacía una especie de visita mágico-religiosa. De médico. Visita de médico. Exactamente, visita de médico. Y se suponía que él tenía los conocimientos y que los aplicaba para los tratamientos, que eran muy, muy limitados. Y es cierto que en aquella época no había prácticamente tratamientos. Hay que pensar que estamos hablando de la primera mitad del siglo. Y los primeros tratamientos realmente eficaces aparecieron en el 52. Por lo tanto, ¿qué hacían? Pues maravillas, claro. Lo que podían, en base a los conocimientos, las atribuciones, eran atribuciones, pero sin fundamentos claros, sin fundamentos biológicos, que es un poco lo que ha cambiado completamente la evolución de la psiquiatría. Y la realidad es que él, con Asturias, venía poco. Venía poco. Venía cada vez que se le invitaba o tal, eso sí, siempre le aceptaba, ¿no? Pero en Asturias no había todavía un núcleo psiquiátrico con pretensiones de estar actualizados y, bueno, pues no era fácil tampoco en aquella época salir a otros países. Y él, si bien es cierto que tenía la limitación de no manejarse bien ni en alemán ni en inglés, primero en alemán era el idioma dominante de la psiquiatría porque había mucha influencia germanófila, pero él era capaz de ir haciendo traducción cotidiana y doméstica y de contrastar lo que él entendía con López Ibor, que sí era germanófilo, sí hablaba ampliamente en alemán y tenía muchos contactos en alemán. Por lo tanto, le tocó aparecer en un momento donde la influencia germánica era dominante. Y a pesar de que él no tenía comunicación directa con otras universidades, otros puntos europeos o americanos, pues bueno, no estaba descolgado. Él discutía en los foros donde había discusiones de los grandes profesores, como era él uno de ellos, y, bueno, pues sabía las cosas que eran discutibles por aquella época. Bueno, entonces, pues bueno, sin embargo, sí era un hombre que tenía capacidad de sintetizar muy bien lo que discutía. Y él llegó a hacer un manual de psiquiatría que, pues, duró varios años, o sea, que tuvo su vigencia, sobre todo desde que llevó a la computense, ¿no? Porque en aquel España madre tenía mucha influencia centrípeta. Así que fue una persona que, con limitación de medios, con mucha limitación de medios, sin embargo, fue capaz de hacerse catedrático de la computense, nada más y nada menos. Entonces, eso era la mayor aspiración de todos los líderes de la psiquiatría española de esos años. Relaciones con Oviedo, pues, yo fui uno de los que invité a Francisco varias veces, porque era mi amigo de Luis Estrada, que era un cirujano muy importante aquí, y que era un gran cirujano, más que un gran profesor, era un gran cirujano, ¿no? Pero primero era clínico, práctico, y luego, pues, en fin, iba completando su bagaje. Entonces, yo, en unos años en los que fui presidente de la Sociedad Estudiana de Psiquiatría, pues, había por los años 80, 80 y tantos. Y entonces tuve oportunidad de traerlo, porque siempre la gente le preguntaba a quién invitábamos que nos pueda, en fin, traer cosas nuevas, que nos traiga un poco el estado de la cuestión. Y, claro, para mí era muy fácil llamarlo, porque eso sí, aceptaba rápidamente venir a Estudiana. Aprovechaba a visitar la familia y entonces venía encantado, ¿no? Pero, a cambio, no estaba vinculado a él, porque él tenía en la comprotense, pues, sus discípulos, que eran también jóvenes, pero que ya estaban, no los había elegido él. Solamente él pudo elegir a uno, que era un chico de Zaragoza, que todavía está vivo, y que, bueno, él se hizo ese quiezo infantil. Pero no tenía un equipo al estilo actual, ¿no? Donde hay, pues, incluso, pues, qué sé yo, 20 o 30 personas. Un equipo, pues, hay desde los becarios, los Everochoa, los Arandecobianos, tal. En aquel entonces no había becas para nadie, claro. Entonces, vincularse a una universidad sin sustentos, muchos de ellos, etc., pues, era muy complicado. Por lo tanto, que relaciones con nosotros, pues, yo las tuve fáciles, pero lo tenía a la vez lejos, ¿eh? Porque Madrid, no hay que perder vista que no era el Madrid de ahora, que vas por la mañana y vienes a mediodía, ¿no? Y eso, pues, hacía que, bueno, no tenía un vínculo continuo con él. Eso sí, cada vez que coincidíamos, pues, entonces me ponía, pues, el corriente de que esto es así y esto es así y estamos en esta otra historia, en fin. Yo tenía buena comunicación con él, pero limitada, ¿no? Por la distancia y porque él estaba sobreocupado. Él tenía mucho tiempo de encerrarse sobre sí mismo, escribía muchísimo, escribía ensayos y muchas otras cosas, ¿no? Cogió, pues, una tendencia que había en aquel entonces por la psiquiatría, porque no había, obviamente, fundamentos biológicos, entonces todo era narrativa. Y, pues, a pesar de que había limitaciones para investigar, pero, bueno, él estaba al logro de lo que pasaba. De hecho, pues, tenía muchos amigos en Europa que también estaban en esta misma exposición de lo que se llamaba, bueno, no es la psiquiatría comunitaria actual, pero sí era la psiquiatría ambiental, del entorno, ahora lo llamamos entornoma, etcétera, bueno. Pero que era una afiliación de que todas las enfermedades mentales tenían un origen sociogenético. Era la base para posicionarse en este sentido. Y, claro, yo ya estaba empezando a ver que había otras cosas, que había otras cosas más convincentes, que eran cosas que se podían demostrar empíricamente. Y, mientras que él defendía, pues, lo que ya habían manifestado, pues, los alemanes tradicionalmente y López y Borpadre, que es el de donde él lo había aprendido, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de muchos años después, donde ya esas corrientes, pues, quedaban bastante limitadas a algunas enfermedades, que sí tienen mucho que ver con el entorno, pero las enfermedades mentales graves no tienen que ver con el entorno más que de manera periférica, ¿no? Por lo tanto, persona muy ilustre para Asturias y que, por lo tanto, es una deuda por una parte de los asturianos, de los médicos asturianos, de los psiquiatras asturianos, y, por otra parte, el que el mérito de sin medios, sin apoyos y tal, pues, haya sido capaz de convencer un tribunal de siete personas, como eran en aquella época, con siete ejercicios, donde había, pues, como se suele decir, trincas y otros malos procedimientos, pues, no deja de ser una persona que demostró amplio mérito, ¿no? Y, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Pues, realmente, pues, la edad, ya sabemos que estaba cerca de los cien años, por lo tanto, pues, claro, lleva muchos años de silencio. A pesar de ello, pues, pasaba su consulta con enfermos que tenía tradicionales, escribía algunas cositas, en fin, estuvo activo hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Yo la última vez que lo vi fue hace dos años en la Real Academia de Medicina, porque yo estaba de presidente ya de la Real Academia de Medicina de aquí, entonces, era la reunión de las Reales Academias, ¿no? Y la habían invitado a dar una mínima aportación y tal, que duró, pues, siete minutos, porque él no era capaz de mantenerse en pie, ¿no? Y, desde una silla, a él le parecía que no debería hablar, y es que sentado, que no quería hablar sentado, ¿no? Era una de estas estirmas que tenían los profesores antiguos, que ellos tenían que estar de pie y hablar y moverse por el escenario y dirigerse al público, pero sentado decía que aquello no era una posición digna para un profesor como él había sido, ¿no? O sea, que él era una persona muy orgullosa de haberse hecho a sí mismo, con escasez de medios, muy grande, y, en fin, pues, nada, ya tuvimos que ahí decirle, bueno, don Francisco, no se preocupe usted, porque ya esto, pues, usted ya nos lo contó otras veces y tal, y, en fin, ahí le preparamos un poco una salida digna, pero ya no podía mantenerse en pie. Se fatijaba incluso al hablar, pero él quería seguir peleando. Esto parecía el típico gozador donde ya, pues, el combate le ha dejado muy fatigado, pero quiere seguir todavía en la pelea, ¿no? Así que, por tanto, deuda con él en lo histórico y también deuda con él en el reconocimiento. El hecho de que no haya estado en Asturias más que en días puntuales cuando venía, pues, le pasa a la factura de que muchas personas no saben que era un psiquiatra de origen asturiano, donde estudió hasta que empezó la medicina, y luego, pues, su peregrinación de Coruña, Coruña, Sevilla, Sevilla, Madrid, pues, le hizo estar un poco alejado de lo nuestro, ¿no? Y no me quiero seguir alargando porque seguramente que Miguel Ángel quiere contar una versión seguramente mucho más apasionada que la mía, porque él es un apasionado de las cosas, del análisis y de los psiquiatras, sobre todo los que tienen mucho en cuenta el tema familiar y el tema ambiental. Bueno, veo que Bobes me conoce bastante bien, cosa que yo no voy a ocultar. Ahora que vivimos en un mundo donde todo el mundo se busca armarios de los que salir. Entonces, bueno, pues, para mí es un motivo de honra y de orgullo estar compartiendo aquí, no voy a decir en pie de igualdad, porque evidentemente, yo Julio Bobes es un catedral y un maestro en el ámbito de la medicina, en el campo científico y teológico de las ciencias médicas, pero sí me gustaría aportar alguna cosina desde el punto de vista filosófico, tal vez. Y ello por alguna condición, no solamente por mi vinculación desde estudiante con la obra de Gustavo Bueno, sino también por mi condición de persona angustiada, vamos a decirlo así, que suena más, digamos, políticamente neutral, moralmente menos hiriente. Y es cierto, yo recuerdo que con 18 años, aquí en Sama de Langreo, pues, bueno, la felguera, en una revista cultural, la revista Cauce, y un periodista recientemente fallecido, Alberto Piquero, entrevistó a Medievilla, Medievilla, que es un psiquiatra también bien conocido en medios vetustos, o sea, en medios obetenses, en vetusta. Y me acuerdo que Alberto Piquero, yo creo que con un poco de segunda intención, decía, bueno, ¿qué piensa usted de Gustavo Bueno, que dice que hoy día los psiquiatras ejercen la vieja profesión de lo que antaño hicieron los confesores? Hablando precisamente de los trastornos neuróticos y alcohólicos, que yo creo que también fue un tema que estudió en su momento también Medievilla, ligados al contexto asturiano y sobre todo al contexto de la cuenca minera, cuando la cuenca minera estaba repleta de trabajo, de trabajos muy duros, como eran sobre todo los trabajos de la minería, y donde había una serie de perfiles, pues, humanos, y también, diríamos, psicopatológicos, muy peculiares, ¿no? Y a mí aquello me llamó la atención. Y después, por aquí, en aquel mismo año, yo recuerdo aquí en La Felguera, por ir un poco a la cuestión biográfica, La Gráfica Felgarina, que era una librería bastante aceptable, no una simple papalería, pues tenía, en susanaqueles, un libro que yo leí y que a mí me espantó mucho, precisamente por mi propia condición de angustado, que es Formas Actuales de Neurosis, un libro del año 81. Y, claro, yo me encontré allí, en aquel libro de Francisco Alonso Fernández, pues, un vocabulario filosófico que yo empezaba a manejar, ¿no? Pues, hablaba de Husserl, hablaba de Heidegger, hablaba de Jaspers, en la parte final del libro hace una incursión totalmente filosófica de algo que después se ha llamado la posmodernidad, que es cómo las condiciones sociales, políticas y morales de finales de siglo, y esto que es un libro del año 79, pero que en ese sentido es un libro preclaro, porque ya anuncia lo que va a ser la sociedad, digamos, occidental, capitalista, consumista, de los últimos 30 años, ¿cómo eso genera nuevas formas de manifestarse en la neurosis? Claro, pues, un chavalín con 19 años que lee esas cosas y que además está interesado por cuestiones de filosofía de la ciencia y que está incluso en eso, en plena efervescencia hormonal, en plena casi adolescencia. Yo veía, bueno, ¿qué criterios hay? ¿Por qué en los años 50 se entendía por neurosis tales cosas y ahora en los 80 se entiende tales otras cómo influye el entorno familiar? Porque uno coge esa obra, por ejemplo, y ve cómo Francisco Alonso Fernández articula un discurso, una narrativa, como bien decía ahora el señor Bogues, de tipo fenomenológico, de tipo existencial, habla del darse inarrojado al mundo, pero a la vez que está estudiando los complejos y toda esa conexión de la vida interpsíquica de la persona angustiada en sus diferentes manifestaciones y en las clasificaciones que él hace, pues eso, neurosis histérica o neurosis de conversión, neurosis de carácter, neurosis obsesiva, neurosis de angustia, neurosis fóbica, y al final, por ejemplo, pues ves que en una misma frase está hablando de cuestiones de tipo fenoménico, de tipo existencial, de estructuras de vínculos, de complejos, y a la vez está ya hablando de cómo ciertas sustancias como la clormipramina, que como bien sabe Bob, y los todavía hay muchísimo mejor que cualquiera, fueron introducidas en España, yo creo que el primero que lo probó fue el propio López y Borpadre, o en ese caso su abuelo ya, actúan sobre ciertas áreas del cerebro y sirven para atenear la angustia. Se me preguntan, pues ¿qué tiene que ver el análisis del Dasein, por ejemplo, o las clasificaciones fenomenológicas de la sintomatología de una persona angustiada, y su relación con la madre o con el padre, que hace famoso complejo de letra o complejo de dipo, con un hecho como la clormipramina, un compuesto químico de los llamados antidepresivos tricíclicos que actúa sobre la sinapsis, bueno, pues, ¿cómo se puede pasar del uno al otro? Yo creo que es lo que más me llamó a mí la atención, porque evidentemente, como bien lo confirmará el señor Boves, toda esa psiquiatría de tradición alemana, o francesa, pensando en Kurt Schneider o Telenbach, pues eso es una psiquiatría muy legada todavía a ciertas formas de filosofía. El propio Bueno, en ese artículo tan importante que yo he leído hace poco, porque lo ha subido hace poco a la red el propio hijo Gustavo Bueno Sánchez, aquí presente también, pues el propio Bueno dice, bueno, lo que hace Alonso Fernández es ejercitar el método fenomenológico para hacer taxonomías, pero no como las... Lo mismo que en las ciencias biológicas, Linneo fue un gran clasificador, un experto en taxonomías, a la altura de lo que era finales del siglo XVIII, antes de la revolución darwinista, Alonso Fernández es un experto en clasificar, en hilar fino, en esa vida intrapsíquica del neurótico, por ejemplo, que es de lo que yo más me ocupé, y de hacer clasificaciones que tienen que tener algún tipo de fundamento. Entonces, lo que dice el propio Gustavo Bueno es, bueno, lo que pretende Alonso Fernández es que el método fenomenológico sea para el mundo de la vida psíquica lo mismo que para otras ciencias, por ejemplo, ha sido en el ámbito de la biología, el INEO, ¿no? O sea, una manera de clasificar que tiene también su virtualidad racional, por ejemplo, el romper con la teología. Durante muchos siglos, pues, lo que ahora se llama, yo creo que hay confusamente, enfermedades mentales, pues, era visto, pues, como posesiones diabólicas. Acordémonos, por ejemplo, que cuando uno lee la Biblia, pues, se dice, y Jesucristo, ¿eh?, liberó de los malos espíritus. ¿Qué se entendía por malos espíritus en un mendigo o en una persona posesa o en un leproso en el siglo I, por ejemplo, en el Imperio Romano, ¿no?, y en la zona de Israel. Entonces, bueno, pues, yo, a mí me llamaba esa atención, eso, bueno, pues, cómo Alonso Fernández hace una serie de clasificaciones, que algunas ya están en los libros de López y Bor, después yo las he visto en un libro también de Rendueles sobre las neurosis o en un libro también reciente de los años 2004-2005, también de un psiquiatra asturiano, como es, ¿cómo se llama este?, ahora no recuerdo bien el nombre, Vicente, que también ejerció, o Vicente, García Fernández, que también ejerció de psiquiatra en la cuenca minera. Bueno, pues eso, ¿cómo han ido cambiando, por decirlo con la terminología cuniana, los paradigmas? ¿Hay cambios de paradigma o la psiquiatría todavía necesita ese componente de análisis fenomenológico que también conocía, evidentemente, Alonso Fernández, aunque evidentemente también Alonso Fernández pues trata cuestiones de farmacología y evidentemente asume a partir de los años 70 toda esa revolución bioquímica que hay con los grandes grupos de fármacos con los que trabajan los médicos y psiquiatras, ¿no? los antipsicóticos con sus diferentes subfamilias, los antiepilépticos sobre todo recientemente y el mundo también muy amplio y diverso y complejo de los antidepresivos. Pero bueno, lo que hay que preguntarse es qué queda ahí, ¿no? ¿Qué queda ahí de esa vieja tradición? Bueno, quisiera dejarlo ahí de momento si no parece que he sido excesivo en mis pretensiones. Pues ya que has suscitado estos asuntos quizá se podía preguntarle a Boves o introducir el asunto de la oposición que Alonso Fernández a partir del 80 me parece tuvo hacia las clasificaciones norteamericanas famosas, ¿no? De SM y de esas cosas, ¿no? O sea, ¿cuál era el contexto y Boves tiene experiencia biográfica de eso pues de los cambios que la psiquiatría española pues qué sé yo, donde estaba López y Bor pero luego estaba Mayer Bonájera también eran las otras grandes figuras y Carlos Castellano. ¿Cómo la introducción del DSM que ya era anterior pero que en España y el posicionamiento ante esas otras modas más norteamericanas que fenomenológico germanas, ¿no? ¿Qué Boves? Bueno, vamos a ver, Gustavo, en realidad se atribuía al DSM-5 cosas que no tienen nada que ver con el DSM-5 porque el DSM-5 era una adaptación de la clasificación internacional de enfermedades que creó la ONS en los años 40 y que los americanos lo que hicieron fue utilizar ese modelo pero para darle más validez al modelo al modelo fenomenológico que efectivamente desarrollaron sobre todo los alemanes a don Francisco Alonso pues en realidad eso le llega traducido o retraducido porque no sabía alemán ni había tenido formación alemana todo lo sabía a través del OPC-5 por lo tanto en algunas ocasiones pues aseguraba cosas que en realidad no eran ciertas como a todos nos pasará en cierto modo sobre todo al principio cuando empiezan los nuevos modelos pues a funcionar pues hay gente que no conoce bien el modelo pero las clasificaciones en medicina no en psiquiatría desgraciadamente no fuimos los psiquiatras los que hicimos la clasificación internacional de enfermedades porque era una clasificación para todas las enfermedades médicas por lo tanto hay clasificaciones en pediatría en ginecología en cirugía etcétera o sea que el modelo fenomenológico que era con el que se movía la medicina por aquellos años porque no había posibilidades empíricas de demostrar más que algunas cosas la mayoría estaban sin demostración empírica pues esto que empezó en los años 40 a partir de la conferencia de Alma-Atal los americanos lo llevaron a su terreno y empezaron a darle más base empírica a todo de modo que no solamente se trataba de poner un diagnóstico sino que ese diagnóstico tenía que estar soportado por pruebas biológicas en parte las pocas que había en aquellos años y además es hacer un calificador de los aspectos familiares sociales etcétera cosa que tradicionalmente era un poco la explicación de todo todo venía de la familia todo venía de la educación todo venía por los padres etcétera hasta el punto que había figuras que se pensaban que eran el origen de la esquidofrenia por ejemplo se consideraba que había una madre esquidofrenógena y qué quiere decir pues claro explicaba todo lo que le ocurría a un señor porque había tenido esa madre no otra y porque su madre era de esa manera y no otra claro eso decirlo en la actualidad pues no deja de ser una barbaridad de modo que las clasificaciones primero no fueron de origen americano durante muchos años todavía no había clasificación de enfermedades formulada por los americanos el DSM aparece muy posteriormente pero lo que sí aparece es que los diagnósticos tienen que tener el soporte de cinco calificadores mientras que la ONU simplemente ponía el nombre que sea que se recogía de la tradición o un nuevo nombre y se ponía que con ese nombre se explicaba prácticamente todo lo que quería decir la verdad los americanos por el contrario fueron mucho más abiertos y dijeron bueno vale en algunas cosas sabremos si hay origen orgánico o no pero no se descarta que no se encuentre más adelante o sea que tuvieron una posición más abierta y sobre todo que pretendían que los diagnósticos fuesen muy comprensivos no solo basado en unos síntomas o en unos signos de modo que la evolución de las clasificaciones pues como para clasificar las plantas o los animales pues evidentemente fueron otros pero habitualmente pues se ponían nombres que tenían una parte del contenido de la enfermedad o sea que es verdad que estaban centrados en algún aspecto fundamentalmente el fenómeno y qué es lo que ha pasado después pues que de las clasificaciones que había en el origen se fueron cayendo algunas de estos algunos de estos trastornos ¿por qué? porque se vio que no el fundamento biológico de esos asuntos no soportaba que fuese una enfermedad o una situación para incorporar una clasificación internacional a eso Alonso pues no estuvo fuera de juego en realidad él mantenía el modelo alemán y con la fenomenología pues se mantuvo años y años y paños como algunos otros clásicos pero él mismo se daba cuenta de que había influencia muy poderosa de otros modelos más comprensivos que además tenía en cuenta no solo los aspectos del entorno sino también los aspectos que ahora se llaman de precisión es decir los aspectos basados en datos empíricos en unos casos será el volumen cerebral en otros será pues el tamaño de los núcleos del cerebro y en otros será la comunicación corteza de núcleos de la base en fin que empiezan a aparecer las primeras aportaciones de origen biológico y ahí él pues no le gustaba no participaba de este modelo que es lo que dice Miguel Ángel pero el que no participa eso no quiere decir que no se quedaba cada vez más fuera de juego por lo tanto el enriquecimiento que supo sobre la ciencia sobre todo los aspectos moleculares pues dejó a todos los fenomenólogos fuera de juego porque se considera que tiene una visión reduccionista y él pues claro ya le cogeó muy mayor y entonces lo que hizo fue tratar de buscar el que no se perdiese la fenomenología y en eso pues tenía razón que no hay por qué renunciar a la fenomenología pero era totalmente insuficiente ya en aquellos años él participó mucho de los movimientos universales de psiquiatría social que eran unos movimientos que explicaban casi todo por el ambiente pues el ambiente familiar o pues el entorno donde vivía la persona y a qué dio lugar esto pues a que la fenomenología sigue todo el mundo respetándola sobre todo porque es una reliquia y obviamente pues todo el mundo aprecia que tuvo un valor importantísimo sirvió para educar médicos de todas las especialidades y además pues tuvo tenía sus puntos fuertes en la actualidad la fenomenología pues prácticamente la conservan personas muy mayores personas mayores que por ser mayores no dejan de tener su experiencia importante pero ahora hablar de fenomenología en cualquier país del mundo no es un tema de Estados Unidos o de Alemania en Alemania pues son personas que respetan porque ha habido grandes maestros de la fenomenología pero la educación de toda la Alemania del Este y del Oeste de las dos Alemanes pues tiene un modelo empírico empírico y eso ha quedado lugar pues que ahora sabemos por qué funcionan las cosas entonces presuponíamos y lo explicábamos todo atribuyéndolo a tal cosa ahora no puedes decir nada o sea no puedes decir que la cromipramina funciona porque la madre es así o la madre es así funciona porque hay neuronas y sabemos cuáles son las neuronas que mueven los antidepresivos y sabemos a qué nivel y sabemos muchas cosas no sabemos todo evidentemente pero aquellas atribuciones donde los padres y las madres y los hermanos y los celos y en fin una serie de cosas pues explicaban parcialmente pero nunca desde un punto de vista etiológico o sea lo que cambió de los modelos cromológicos hasta la actualidad es que la psiquiatría está cada vez más centrada en la etiología de las enfermedades y por lo tanto en algunos casos pues han extendido varias enfermedades en otros pues se conocen algunas cosas no todas evidentemente la genética pues ha venido a desorganizar parte de lo que se creía y a dar pocas soluciones todavía sabemos que hay marcadores genéticos pero que no explican todo lo que ocurre pero si son evidentes o sea se puede decir en qué polimorfismo genético pues los escogénicos tienen mutaciones que se expresan de esta manera así que las clasificaciones son más antiguas que el de SM5 que es el que tenemos en la actualidad y ¿quién empezó a hacer las clasificaciones? La Organización Mundial de la Salud en los años 40 el de SM5 pues vino a aparecer en los años 60 o sea que dos décadas después y sigue siendo un sistema de clasificación que se asume a nivel universal sí los médicos de todos los países porque hay los países desarrollados los no desarrollados etcétera seguimos obligados a la clasificación internacional de enfermedades y los americanos pues los americanos siguen el de SM5 pero no quiere decir que los demás psiquiatras del mundo tengan que seguir el de SM5 sabemos lo que dice que no es muy diferente que la clasificación internacional de enfermedades hasta el punto de que esta última revisión tanto la OMS como la APA que es la Asociación Americana de Psiquiatría firmaron el compromiso de procurar aproximarse lo más posible o sea que hay compromiso de mantener solo una clasificación y que si alguien sean unos u otros aporta lo que sea pues obviamente que se asuma por ejemplo el calificador de discapacidad que es un producto que añadió la OMS a los trastornos nosográficos y nosológicos pues lo ha asumido también el de SM o sea que hay una especie de acuerdo para enriquecimiento mutuo pero las personas que están seleccionadas por la OMS para hacer y rehacer o sea revisar las clasificaciones en este caso la FIE pues no son los mismos que los grupos que hacen la clasificación de los americanos que son autores americanos fundamentalmente aunque en los últimos años ya pues se basa en lo que dicen los alemanes se basa y tiene en cuenta lo que dicen los franceses etcétera o sea que hay bastante mixtura en el desarrollo nosográfico y nosológico una curiosidad por si lo sabéis por ejemplo en China ¿qué criterios se utilizan en la psiquiatría china? ¿están bajo el dominio del DSM-5 o bajo el dominio de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud lo único que ellos llaman las enfermedades con una terminología que para ellos es menos segregativa menos estigmatizante y sobre todo para nosotros como no entendemos qué es lo que dice suponemos que dicen lo mismo que vemos nosotros pero bueno pues por ejemplo los trastornos esquizofrénicos que es un tema que está por resolver ¿cómo denominar estos trastornos sin que sea tan estigmatizante como ha sido en estos últimos años pues ellos lo denominan como trastorno de la escisión del pensamiento y de las funciones psíquicas es un título muy largo donde describen o sea que es un título muy descriptivo más que un título conceptual que genera un concepto pero las clasificaciones en China y en las revistas obviamente que tienen escritas en chino utilizan la clasificación internacional de enfermedades o sea que los americanos han aportado claro que han aportado pero no han dominado hasta el punto de que nos hayan convertido a todos en personas que somos dependientes si yo quería comentar precisamente además habiendo leído estos días ese artículo de Bueno donde él intenta reinterpretar el método fenomenológico de Alonso Fernández como precisamente al final en el análisis final que hace Gustavo Bueno lo que viene a decir es que esa clasificación propia de la tradición fenomenológica muy matizada en el caso de Alonso Fernández porque no es la de Husser ni la de Heidegger sino que debe más de Von Hensatel o de Weissbanger o sea era una integración así lo interpretaba bueno no pretendía integrar por un lado la filosofía existencial la teoría de las vivencias del sujeto con su sufrimiento emocional y por otro lado la la estructuración fenomenológica a la hora de clasificar claro lo que bueno dice yo creo que partiendo del viejo principio de relacionalidad que es el principio de discontinuidad que ya está en Platón o principio de simple que por el cual no todo puede estar conectado con todo a la vez ni todo estar totalmente desconectado que esa clasificación de las vivencias del paciente que parte evidentemente de esa tradición alemana que conocía muy bien López y Bor pues no te permite saltar a hablar de conexiones neuronales es decir que ahí está la propia limitación del método fenomenológico el método fenomenológico eso describe la realidad pero y sin embargo eso es lo que le voy ahora a decir yo al señor López en España sigue habiendo muchos doctores que a pesar de que prescriben psicofármacos yo el año pasado quitaba Liria por ejemplo pero ahí tienes una asociación me parece que es en Valladolid asociación de alienistas del pisuerca que están en combinación con la tradición psiquiátrica psicoanalítica lacaniana de Buenos Aires que siguen diciendo de alguna manera en la medida en que no se pueda demostrar de manera empírica los marcadores biológicos que determinan por sí solos y únicamente por sí solos las enfermedades eso que se llama enfermedades mentales pues entonces podemos tener como sospecha que hay mucho de impostura es decir que se inventan muchas enfermedades o que las multinacionales farmacéuticas tienen mucho interés en que cada vez se vaya engrosando esa lista porque el propio Bobes hace mucho en otro tipo de debate también aquí en Asturias que salió por la TPA decía bueno claro cuando hablamos de enfermedades y trastornos pues a veces la frontera es difusa yo creo que nadie puede negar a la altura del siglo XX y XXI que el cerebro es materia y que el cerebro enferma y el cerebro está conectado con el resto de subsistemas del cuerpo humano voy a poner este ejemplo que seguro que él conoce bien precisamente en Asturias tenemos un gran nutricionista como es Rodríguez Sáez que está diciendo bueno lo que se conoce como mucha sintomatología digamos neurológica o mental su base empírica puede ser un trastorno metabólico nadie niega que existen enfermedades del cerebro pero entonces aquí ya se plantearía otra frontera que es la frontera noxiológica y epistemológica entre neurología que es un neurólogo y que es lo que hace un neurólogo y en que se diferencia un neurólogo de un psiquiatra y qué es lo que hace un psiquiatra y qué es lo que receta un psiquiatra cuáles son las fronteras entre la neurología y la psiquiatría porque si evidentemente yo ahora que acabo de saber que soy pues que tengo celiaquía si yo por ejemplo suprimo el gluten y mejoro el sueño o adelgazo o no tengo mioclonias tendré que decir vale sí yo tenía un trastorno pero la base no es mental porque la mente no es ningún órgano la mente es un conjunto de funciones por el caso lo que tendría será un desarreglo neurológico de base en metabólico endocrina y eso evidentemente nadie lo puede negar el cerebro es materia pues claro que enfermamos pero la enfermedad de enfermedades mentales yo creo que todavía tiene ese componente místico mágico ocultista propio del mundo antiguo en el que se creía que era algo que hacía del individuo un ser imprevisible pues eso como el poseso o como el santo o como el héroe ¿no? y evidentemente pues el cerebro enferma como enferma el riñón por procesos que son biológicos ahora que hay factores concomitantes de carácter social bueno el propio Bobo no sabe por qué razón a la vuelta de la guerra de Vietnam se introduce la clasificación de trastorno por estrés postraumático claro porque el sistema metabólico está en conexión con el mundo exterior si una persona está un año viviendo en la selva matando a niños y evidentemente ese cerebro se tiene que desestructurar en todas en todas sus dimensiones en todos sus estratos ¿cómo recuperas a esa persona después para la vida pacífica? bueno eso lo han denunciado muchas películas ¿no? o sea que ahí Bobo puede incidir bien vamos a proponerte solamente un modo de ejemplo que estoy de acuerdo es decir que es muy difícil declararse a estas alturas de la vida fenomenólogo por muchos acontecimientos que hay en el mundo muy traumáticos etcétera etcétera que mencionabas ahora pues resulta que cada vez se vienen a primer plano más y más por la influencia tan importante que se va descubriendo que tienen ahora mismo vamos ahora mismo en estos últimos años digamos que la población enzimática y de bacterias bacterioides bacteriates etcétera etcétera que tiene un individuo cada vez sabemos que tiene más importancia es decir el microbioma que es como se llama claro son todas palabras que dicen muy bien lo que quiere decir pero para el público microbioma no significa todavía mucho pero que en realidad son dos kilos y pico de tripas llenas de todo tipo de bichos fundamentalmente bacterias y bacteroides pues todo eso en unas enfermedades y en otras pues es diferente curiosamente las personas que tienen algunas enfermedades tienen predominio o desproporción de unas bacterias y de otras o sea que en la propia tripa suceden aspectos tan diferenciales de las personas y de otras como los que vemos a nivel fenotípico fuera y eso que quiere decir pues que incluso los fármacos modifican las poblaciones de unas y otras bacterias y eso está influyendo desde dentro hasta ahora las tripas servían poco menos que para hacer callos pero sin embargo sabemos que condicionan conductas y eso lo sabemos desde muy poco y está en estudio sí y hay cantidad de gente que se ha metido y hay mucha inversión pues por supuesto pero quiere decir que hasta las bacterias la cantidad de bacterias que una persona tenga de un tipo de otro en sus tripas modifica pues cantidad de cosas y eso pues obviamente en la época de la fenología pues ni se les ocurría pensar nada de eso o sea que veintitantos metros de tripa llenas de bacterias y de otros otros seres vivos pues condicionan la forma de ser condicionan la forma de estar sí pero ¿cuánto exactamente? pues todavía no lo sabemos pero sí sabemos qué es lo que ocurre y sobre todo sabemos que los antidepresivos eliminan una serie de poblaciones de bacterias y otras las respetan o mejor dicho hay bacterias que son resistentes a los antidepresivos aunque los antidepresivos los están tomando por depresión y hay otras pues que no los antipsicóticos por ejemplo los medicamentos que utilizamos para las personas que están más trastornadas para la psicosis pues ocurre igual modifican esas poblaciones y entonces es fruto de la modificación de unas bacterias frente a otras y de cambiar las proporciones pues la curación no es por eso porque no hay curación ahora la eliminación de los síntomas sí bueno y esto que pinta ahora con las neuronas y con la sinapsis y con los y con el polo anterior del frontal que es donde está la mayor parte de las enfermedades mentales ahora mismo situadas o sea sabemos que la mayor parte de las enfermedades de las enfermedades graves estamos hablando de las que se llamaban neurosis pues tienen asentamiento en los lóbulos prefrontales que es la parte más recientemente desarrollada por los mamíferos y que por lo tanto el hombre si realmente se diferencia es porque tiene los lóbulos prefrontales muy desarrollados y es la parte más vulnerable de cualquier persona da igual que sea depresiva que sea lo que sea y eso en la fenomenología donde estaba claro era imposible que estuviese o sea que jugamos con ventajas y criticamos el pasado y no reconocemos el pasado de modo que hay que ser fenomenólogo hay que ser respetuoso por lo menos o creyente o no creyente pues esas cosas que tú me estás llenando del pisuerga etcétera pues hombre nosotros decimos cuando queremos provocar sonrisas a los dadados bueno pues ya sabemos quién es el fulano y quién es el perentano y que bueno la influencia en la escuela argentina la escuela argentina desgraciadamente está en el pozo ya después de los últimos movimientos psicoanalíticos pesa muy poco en el mundo de la salud mental por lo tanto hay anécdotas para todos sí pero hay cosas sólidas por supuesto hay cosas más sólidas y que tienen mucha base empírica que es lo que está cambiando completamente toda la medicina o sea la medicina de precisión precisamente da un poco al traste con todo aquello que era atribucional y no demostrable por lo tanto todo aquello que no era demostrable pues se puso en el derecho y ¿qué es lo que apareció? pues aparecieron evidencias de unas y otras cosas de unas más de otras menos y de otras pues prácticamente muy poco donde se ve que al menos al menos hay epigenómenos que dicen que esto es propio de los que tienen esta condición ¿no? mientras que la fenomenología era directamente atribuir esto es la madre estos son los celos estos son no sé qué y estos no son cuántos y claro los celos que fueron soportados en los niños que por lo que sea tenían un tumor cerebral y pasaron meses y meses donde el médico les decía que estos son los celos del hermano pues claro ahora es la vergüenza ¿verdad? por lo tanto digamos que la prudencia en la medicina se ha estrepado mucho más que lo que era en el pasado porque la exigencia social es que tienes que tener todo muy bien tratado todo muy bien diagnosticado hasta con las invitaciones que tenemos claro porque de lo contrario estás en el juzgado continuamente o sea tú no puedes decir que un niño con celos tendrá celos pero oiga pero es que tiene un tumor cerebral y ¿dónde está? pues aquí claro entonces a ver cómo justificas tú eso ante su señorita pues no se puede claro entonces eso hace que todo el mundo sea cada vez más prudente a la hora de poner diagnósticos por supuesto pero sobre todo que hay cada vez más inversión en la búsqueda de datos empíricos que estén en el núcleo o no estén en el núcleo de la enfermedad sea en la etiología o haya más que una etiología pero esos datos explican cada vez mejor lo que ocurre delante de nosotros para ir terminando Alonso Fernández fue trabajó mucho el asunto de las depresiones incluso aportó pues un modelo tetradimensional de clasificación etiológica de las depresiones eso ha envejecido como lo veis ahora por ejemplo bueno en realidad él sí que tenía mucha experiencia de pacientes depresivos una persona de tantos años de vida pues por supuesto que habrá visto miles de personas con depresión y él buscó pues eso que se llamó modelo tetradimensional que no era de él era de un colaborador de él de un discípulo de él pero bueno él lo asumía y lo propagaba por todos lados o sea que en realidad se atribuía a él porque fue el que lo divulgó por todas partes en realidad era el conferenciante oficial de la competencia y entonces claro era el que lo divulgaba y estaba bien retomado porque en realidad era una especie de análisis de componentes principales como se llamaría con nuestros términos más recientes y había esos cuatro componentes principales pues sí y permitía hacer esa clasificación que era muy sencilla y que ponía acento en diferentes cosas en los ritmos en el humor etcétera bueno pues eso evidentemente pues ahora es una situación muy pobre claro pero cuando lo movió pues es interesante porque era muy práctico o sea los depresivos podían tener todo sí sí o no cuatro dimensiones y te podían estar más presentes o menos presentes pero al final descubriamos el mismo antidepresivo claro entonces no había tanta diversidad como para decir que a los que tienen un modelo pues hay que poner unos antidepresivos y los que tienen otros hay que poner otro en la creación todavía no había esa diferencia ahora sí que se podría hacer pero bueno ahora las cosas se han complejizado más o sea que en realidad la ciencia que es siempre cuando descubre algo casi es para complicarle más la vida a todo el mundo para facilitar las cosas o sea descubres más cosas de genética y cada vez estás más lejos de saber lo que pasa con la genética de este individuo pero lo que sabes es que está pues enterada aquí allá y bueno pero cuando no tenemos tratamiento genético pues en fin estamos a la espera de que se pueda hacer más adelante o en otros momentos o sea el modelo tetradimensional pues estuvo bien como modelo pedagógico para enseñar psiquiatría eso sí es verdad para los estudiantes era una forma muy sencilla de explicar en cuatro grupos de síntomas y de signos qué es lo que pasaba con un señor depresivo pero necesita mucho la realidad claro quisiéramos que las depresiones fuesen de cuatro subtipos y pues como dicen cuatro antidepresivos uno para cada tipo ya estaba la cosa es mucho más compleja que eso así que respeto por supuesto para el profesor Alonso pero yo creo que eso tuvo mucha utilidad porque para el público en general también les venía bien cuando él daba conferencias la gente lo entendía muy bien o sea que hay cuatro tipos sí, sí, sí pues no están en ninguna clasificación ni han estado nunca no sé qué pero era válido el procedimiento no he vero más he dentro gato entonces era una cosa así y sobre todo contado con el dinamismo que lo contaba y con la pasión y tal pues convencía pues a los públicos se los metían en el bolso enseguida primero que era un gran orador segundo que era simpático y tercero que bueno en una no solo una apariencia sino una realidad de investigador de científico pues evidentemente llegaba la gente lo mismo que llegaba Vallejo Nájer sin ese tipo de modelos Vallejo era un genio comunicando bueno pues eran dos personas también vinculadas a Vallejo que en términos sociales de conferencias y de divulgación pues vamos eran los maestros de la transmisión psiquiátrica y en este contexto de los psiquiatras de aquella época digo López Ibor Vallejo Nájera y Castilla del Pino que juego perdón no Castilla del Pino en el contexto de estas tradiciones psiquiátricas de hace 40 años bueno Castilla también tuvo formación germánica porque en aquellos años los que vinaban de los alemanes pero entre otras cosas por discrepancias con López Ibor porque Castilla del Pino fue también discípulo de López Ibor o sea que en aquel entonces el padre de todos ellos era don José López Ibor abuelo de ahora que era el que sí hablaba muy bien alemán hablaba muy bien inglés era un hombre súper culto de origen humilde pero que bueno por lo que sea tenía mucha facilidad a través de conocer muy bien los idiomas de conectar con todos los sitios donde se emitía ciencia en aquellos años y Alonso sin tener esas habilidades pero sin embargo como estaba cerca de López Ibor pues pudo conocer todas las figuras especialistas que mencionaba antes Miguel Ángel y toda la corriente ideológica que había pues del existencialismo la fenomenología en fin todo eso procede de las traducciones de López Ibor padre y Castilla para no marcharnos Castilla estaba con López Ibor o sea que estaba muy identificado ser uno con el otro y el otro con el uno hasta el punto que López Ibor llegó a decir en varias ocasiones que su alumno predilecto era Castilla pero la ideología las diferencias no se sabe si Castilla tenía ideología ya pues más bien digamos de izquierdas por decirlo en términos muy groseros o que se hizo de izquierda para diferenciarse lo que tengo la realidad es que fueron dos hombres que hablaban de lo mismo de manera muy diferente pero aportaciones de Castilla hombre yo creo que no tenemos tiempo aquí para hablar de las aportaciones de Castilla no 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 aportó muchas cosas y creó su escuela etcétera cosa que Francisco Alonso pues no pudo hacer escuela porque cayó en un sitio donde no lo esperaban donde no no pudo nombrarle sus colaboradores donde en fin lo típico de ser catedrático de aquellos años que hacías la vuelta a España y caías donde caías y con la gente que estaba allí no podías llevar tú tus colaboradores y generar allí tu escuela el ideal para él hubiese sido pues ser catedrático de la Universidad de Oviedo donde se la aceptaba donde pues muchos de los psiquiatras jóvenes estamos ahí deseosos de nutrientes y él los tenía evidentemente para dar pistas a quienes puedan tener algún interés voy a mencionar algunos de los libros de Francisco Alonso para luego hacer la última palabra que por ejemplo Fanáticos Terroristas es un tomo que escribe aquí Psicología del Terrorismo luego tiene una serie de análisis históricos interesantes Don Quijote analizando aquí aplicando intentando ver que Cervantes conocería el síndrome de Capgras y que lo habría aplicado a Don Quijote etcétera Historia personal de los Austrias españoles y el que ya habíamos mencionado el enigma de Goya otros publicados en francés sobre el alcoholismo etcétera que la presencia literaria de Francisco Alonso ha sido amplia está pendiente de salir por lo visto un nuevo estudio de estos históricos psiquiátricos que ha dejado todavía en prensa entonces es un personaje que como mínimo al fallecer pues hay que hay que hacerle un homenaje y entonces pues vamos a dejar que cierre el programa Don Julio Boves entonces le doy la palabra ahora a Miguel Ángel I y luego pues Julio termina el programa Ok pues muchas gracias Sí lo bueno sería haber tratado nada para acabar rápidamente esa faceta de ensayista que es muy propia de los psiquiatras cuando salen de su campo porque precisamente por ser la la medicina en la tecnología aunque tengan una base evidentemente cada vez mayor como el propio Bobis constata empírica en las ciencias biológicas en la genética en la neurología en la bioquímica en los procesos digestivos y demás ciertamente dentro de la tradición médica española siempre hubo grandes ensayistas que hicieron esa labor digamos de pensamiento público a la que siempre hace referencia Gustavo Bueno de que muchas veces los propios médicos han sido filósofos mundanos Gustavo bien lo sabe por la propia tradición de su abuelo y de su bisabuelo pero en el caso de Alonso Fernández hay obras que desbordan ya el marco en esta que yo citaba del año 81 sobre las neurosis y ya transiciona entre el modelo psicoanalítico fenomenológico y el modelo biológico porque ya llama la atención sobre las benciacetinas el diazepam las aminas que ayudan a atenuar más que como antidepresivos la angustia la ansiedad y demás bueno pues también hacen un ensayo ya filosófico sobre qué factores sociales hoy día en la sociedad en descomposición occidental donde la familia los valores se van perdiendo las figuras de autoridad por ejemplo la tradición católica conllevan una mayor carga digamos que hace que haya más factores ansiógenos digamos disueltos en el ambiente entonces esa labor de ensayista pues la aplica a personajes históricos y ahí sí que todavía se ve cómo mantiene el método fenomenológico ya como método filosófico pues eso cuando analiza las pinturas de Goya de alguna manera está ahí diciendo bien vale Goya sería un depresivo tendría trastorno bipolar pero no por eso deja de ser un genio sino al contrario que ese tipo de pinturas por ejemplo las pinturas negras son una manera de realizarse ¿no? o el hecho de que hoy día sepamos que Santa Teresa podía padecer algún tipo de trastorno epiléptico no resta valor a sus experiencias religiosas su experiencia religiosa no se reduce al hecho de que tuviera una crisis epiléptica o que ciertos hongos de ciertos quesos en el siglo XVI pudieran provocar alucinaciones es decir que el problema filosófico de la discontinuidad de la realidad sigue ahí presente por más que es verdad que el cerebro es materia que puede enfermar y que por suerte hoy día el avance de la ciencia psiquiátrica como el primo Bob es constante en los últimos 40 años ha sido tremendo o sea es como pasar desde el paleolítico al mundo actual lo que era la psiquiatría hace 50 años a lo que es hoy día pues vamos como del cielo a la noche pero esa labor de ensayista también hay que valorarla supongo yo en Alonso Fernández porque ahí sí que está vivo el método histórico que viene de la tradición neocantiana de Viltey por ejemplo aunque sea espiritualista y esa capacidad que tiene él de analizar perfiles psicológicos con un método que no tiene que ver con el conductismo evidentemente tiene que ver con esa tradición digamos germana y sobre todo vienesa y francesa también propia de la tradición filosófica Sí, yo vamos eso lo suscribo totalmente claro vamos a ver el papel como ensayista como novelista como interpretador psicohistórico etcétera obviamente no lo debo de valorar evidentemente no es mi papel y por lo tanto tengo que reconocer que escribió muchas cosas eso es verdad de hecho escribió el tratado de psiquiatría que eso ahora para hacerlo hace falta pues a lo mejor 200 psiquiatras y él hizo un tratado de psiquiatría siempre se dice que si ya lo tenía escrito López Ibor que la mayor parte de lo que él tiene ahí pues ya estaba en la escuela etcétera cosas que hay que contemplar con la diferencia del tiempo y el tiempo explica muchas cosas o sea los grandes profesionales como en el caso de los que estamos analizando que es Alonso obviamente hay que situarlo en su tiempo en su tiempo en ese entonces pues la figura de López Ibor pues era una figura dominante incorporada al poder tenía todos los medios a su disposición utilizó los que utilizó generó discrepantes como ahora el caso de Castilla que eso dio lugar a bastantes problemas en el país de peleas entre otros y otros en fin para decir de todas esas historias que él escribió etcétera etcétera pues tenía una metodología yo pienso que no que escribía sin saber en realidad en qué se basaba para hacer esas manifestaciones pero eran afortunadas bueno una vez sí y otra vez no ¿qué pasó después de todos esos temas de terroristas de tal y cual? pues bueno no se ha comprobado más que ya lo sabéis se pudo comprobar que los terroristas son un fenotipo y un genotipo determinado pues hombre le faltaba saber genética en aquel entonces y segundo a tener las pruebas de genética todo lo que eran terroristas desde los nórdicos hasta los que han estado en nuestro país etcétera y decir que todos ellos tienen la misma situación pero bueno eso procedía del histórico lo mismo que López Cibor pues pensó que los desactivadores de los TEDAS pues eran gente que afrontaba el riesgo con más tranquilidad que otros y tal como si fuesen determinados genéticamente pues claro luego se ha visto que ahora los TEDAS son cualquier individuo que se entrena y que se metió ahí para conseguir trabajo porque le gustaba o porque qué sé yo pero que no es posible unificar los toreros o los desactivadores de bombas como un fenotipo social en realidad son personas empleadas para tal cosa los toreros pues porque saben hacer lo que saben hacer a veces con arte a veces sin arte y a veces pues haciendo cosas raras pues acordaros el que le daba saltos antes de que el toro entrase al trapo y bueno y esto qué es los toreros son así o es que este es de otro subtipo bueno en realidad era un empeño en agrupar cosas y de otras cosas que queden pendientes del profesor Francisco Alonso de Hernández pues quedan muchas evidentemente bueno todo esto sucedió hace efectivamente dos semanas y nos hemos quedado todos atónitos y no hemos reaccionado todavía o sea que habrá que rebuscar habrá que repensar lo que él escribió y sobre todo con las limitaciones que trabajó las limitaciones que no eran ni parecidas ni por asomo con las que había en la Complutense en la época de Loquecibor donde tenía toda la facultad a sus pies donde había sido decano donde había sido presidente de la Real Academia en sus tiempos en fin era un hombre de superpoderes con el régimen que de lo que me sabéis muchísimos años por lo tanto al pobre Alonso pues a lo de esto no puntuaba digamos pero aportaba sí y era una persona humilde y sencilla totalmente y era una persona que enseguida trataba de ayudar y contribuir sí pero dejó una obra científica muy notoria y tal no hay que aceptar que desgraciadamente no porque no tuvo instrumentos para investigar en aquel entonces la investigación era la investigación digamos sobre ideas pero no era la historia de las ideas era que si a ti te parecía que Santa Teresa era no sé qué pues lo fundamentabas como tú podías pues igual que si ahora te encargas en un debate tienes que decir que esto no tiene valor en la actualidad y tú buscas de manera extrema todo aquello que son debilidades y lo pones como que no es posible con estas debilidades eso que dice usted no es verdad y entonces claro como no había datos pues todo podía ser así que ya me gustaría a mí que emergiese la historia de las ideas como el profesor Gustavo bueno padre que ese sí que era un maestro porque conocía con profundidad nunca le escuchamos errores ni atribuciones gratuitas eso estaba escrito y él lo había leído y le había quedado en la cabeza porque tenía memoria y edética entonces claro pues era un privilegiado pero no era el caso de Alonso Alonso era un trabajador de la psiquiatría que se hizo pues muy ilustrado pero de segunda intención o sea el hombre contaba con limitaciones de lo que pasaba en aquellos años él lo iba conociendo de la mano de otros de la mano de otros entonces ¿qué cabe ahora? pues que es la pregunta que yo tengo en estos días en la cabeza ¿qué podemos hacer? pues tendremos que ir volver a revisitar a Francisco Alonso en los escritos en los ensayos por supuesto y también en lo profesional pero teniendo en cuenta que grandes profesionales hay que situarlos en su tiempo y con eso tiene la disculpa para todo lo que han hecho que lo hicieron con la mejor intención sin duda y que bueno algunas cosas fueron más exitosas que otras pero que hicieron Muy bien pues muchas gracias Julio Góvez muchas gracias Miguel Ángel Navarro hemos cumplido desde Teatro Crítico con nuestro deber de hacer memoria y homenaje al recientemente fallecido Francisco Alonso Fernández y pues hasta otro programa gracias Pues nada hasta pronto muchas gracias Yo sé te ve muy bien joder Bueno pues estupendo y yo a vosotros veo muy bien también Antes de empezar voy a hacer una pequeña presentación os presento a los dos y os voy a pedir a cada uno de los dos que hagáis una glosa de vuestra relación con Francisco Alonso Muy bien para ir perfilando tal y luego ya iremos sustentando algunas cuestiones ¿vale? Perfecto